Esta vez les traemos una prueba y comparación entre el nuevo Subaru Legacy y el ya conocido Mercedes-Benz Clase E, modelo T. El modelo T es un modelo relativamente conocido a diferencia de Legacy. Ambos autos son muy diferentes. El Subaru es más deportivo y orientado hacia la potencia y la deportividad. Para quienes busquen o deseen mayor comodidad, el Mercedes seguro que les interesará y por eso también es el auto familiar perfecto. Veamos los autos más de cerca. Primero, el moderno y siempre confiable Subaru Legacy. Este modelo está disponible en tres variantes. Esto significa con dos motores a gasolina y un diésel. El que probamos lleva un motor diésel de 2 litros, cuya novedad es que se trata del primer motor Boxer Diesel. En el caso de Legacy, las versiones a gasolina solo llevan transmisión automática, mientras que el diésela lleva manual. Una vez en la carretera, especialmente en recorridos largos, el Legacy deja una excelente impresión. El chasis es duro, por lo que nos sorprende que de vez en cuando muestre capacidades deportivas, lo que gracias a su reducido consumo promedio de 5,7 litros cada 100 kilómetros, no deja de ser agradable. Siempre y cuando no pisemos demasiado el acelerador. La carrocería del Legacy cuenta con grandes tomas de aire en el capó. En su diseño se ha enfatizado en el dinamismo, lo que hace ver al Legacy grande, robusto y elegante. El maletero se parece mucho al de su competidor. La barra cromada ayuda a darle un efecto óptico. Por dentro, su equipamiento no deja demasiadas dudas. Es espacioso y funcional. Su motor Boxer desarrolla hasta 150 caballos de fuerza y está colocado en una posición más baja, con lo que se reduce su centro de gravedad. Ahora es el turno del Clase E. El modelo que probamos fue el 250 CDI, también un diésel, de 4 cilindros y con algo más de potencia que el Subaru, pero incluso con un menor consumo, apenas 5 litros con 204 caballos de fuerza. Al igual que con el Subaru, estos valores se logran no pisando demasiado el acelerador. Un precio algo más elevado, un mayor valor de uso y en especial una mejor posibilidad de reventa, hacen de este auto una buena elección. Otra es que incluso al tratarse de un Mercedes, su conducta durante la conducción. El auto se siente masivo e incluso algunas veces pesado y lento. Eso sí, para los trayectos largos resulta ideal. Con los retoques, el diseño no ha cambiado mucho, al menos visualmente. El mayor cambio ha sido la eliminación del arco sobre las ruedas traseras. Como siempre, el Clase E destaca por su majestuosidad, tanto por su tamaño como por su estilo. Se trata de un excelente auto familiar y no solo por su maletero. Ambos autos dejan una buena impresión al conducirlos, especialmente en trayectos largos. Los dos son bonitos y modernos y ofrecen además espacio de sobre en el maletero. Incluso el Mercedes lleva la delantera en esto. Nuestro veredicto. El Mercedes modelo T tiene muchas virtudes, pero el Subaru tiene un precio insuperable y además viene con tracción integral de serie. En el caso del Mercedes, esta opción cuesta 5.000 euros más. El Mercedes modelo T tiene muchas virtudes, pero el Mercedes modelo T tiene muchas virtudes, pero el